Bienvenido de nuevo a un programa de GCN en español. Sí, como pueden ver estamos en un lugar nuevo, nos hemos mudado, estamos teniendo unos nuevos sets que poco a poco los iremos remodelando hasta dejarlos que queden perfectos. Así que a lo largo de estos vídeos irán viendo algunos cambios y espero que les guste. Así es, en el programa de hoy hablaremos de por qué muchos ciclistas retiran siendo jóvenes y los problemas que ellos abarcan durante su vida deportiva. Sí, Jorge, un tema realmente muy interesante. Luego tendremos todo lo de siempre, breves, fotos, pasión ciclista, sub-bicicletas y por supuesto algunos de sus comentarios. ¿Qué te parece si metemos el globo? Adelante. Vamos, eh. Como ya dijimos al principio del vídeo, nuestra historia principal va a ir dedicada a ver las razones por qué muchas veces vemos deportistas que se retiran muy jóvenes donde todavía les queda mucho por recorrer. Siempre hay algo detrás de eso y hoy intentaremos explicar algunas de esas razones. Así es, Salas. Todos los aficionados del ciclismo nos quedamos increíblemente sorprendidos cuando nos enteramos de que Fabio Aru abandona el ciclismo. La Vuelta a España 2021 será la última carrera del italiano. La noticia llegaba realmente por sorpresa ya que todos soñábamos con que Aru podía llegar a volver a ser el mismo que ganó la Vuelta a España en el 2016 después de haber conseguido ese segundo puesto en la Vuelta a Burgos. Pero el corredor italiano ha dicho que es una decisión definitiva y que luego de esta Vuelta a España dejará de correr. Así es, Salas. El ciclista italiano deja el ciclismo con solo 31 años y ha debido de afrontar varias lesiones y enfermedades durante su carrera deportiva. Un problema en la arteria ilíaca y una enfermedad del beso le impidieron brillar como ciclista en las últimas temporadas. Además de todo esto, Fabio Aru ha tenido grandes problemas mentales en los últimos meses debido a su decisión de dejar o continuar con el ciclismo profesional. El ciclista italiano publicó que no fue una decisión fácil. Tuvo noches de insomnio, incluso llorar porque, bueno, es una decisión difícil y cuál sería la decisión correcta. Después de llevar más de 16 años en bicicleta y una década como ciclista profesional, pensó que este es el mejor momento ya que, bueno, cuando uno es profesional, una de las cosas que más descuida es la familia porque tiene que estar muchos días fuera de casa. Y, bueno, ha decidido que este es el momento justo para dejar de correr y poder priorizar la familia y devolverle un poco de tiempo. Así es, Sara. Como bien dice, un ciclista pasa muchos días de casa y es difícil estar fuera de la familia. Fabio Aru no es el único ciclista que deja el ciclismo de forma de repente. Otro ciclista, como la joven promesa Adrián Costa o el sprinter Mark Kittel, también anunciaron su retirada cuando estaban al 100% de su forma física. ¿El motivo? ¿Sabes más? Bueno, aquí hay varios motivos. Por ejemplo, Marcel Kittel ha declarado que es el deporte más duro y que, con más de 80 días de competición fuera de casa, más concentraciones, absorben a cualquier ciclista y pueden llegar a perder la noción de ellos mismos, ya ni se reconoce. También dice que es fácil que los corredores, ante tanta presión de poderse, bueno, tener que ganar, en el caso de Marcel Kittel o tener que hacer un trabajo específico, ya realmente empiezan a perder la noción de quiénes son los que están detrás de ellos, también de que se aíslan un poco y esto hace que los corredores finalmente decidan retirarse. No es extraño ver cada vez más psicólogos deportivos en todas disciplinas, ya que muchos deportistas se van al camino de la depresión. Por poner otro ejemplo, fuera de ciclismo, el caso de uno de los nadadores mejores del mundo. Michael Feld dijo incluso que pudiera llegarse a quitar la vida. Son unos extremos realmente peligrosos. Sí, realmente esto pasa en muchísimos deportes y ese era un claro muy específico, un deportista que ha ganado muchísimas medallas olímpicas y finalmente ha terminado un poco no de la mejor manera, digamos. Detrás de cada caso, de cada retirada, incluso en distintos deportes, todos los psicólogos deportivos coinciden en lo mismo. La gran presión a la que se exponen estos deportistas incluso hace que en un cierto punto no lleguen ni siquiera a disfrutar de sus victorias o sus logros. Por eso, una parte fundamental para poder rendir al 100% es ser fuertes mentalmente, pero también estar siempre súper motivados. Después de todo esto, hay casos de superación, como es el caso de Tondo Molén. El neerlandés pasó por una gran depresión y fue capaz de llevarla a cabo y superarla. Ejemplo de ello fue que en los pasados Juegos Olímpicos fue capaz de conseguir la medalla de plata. Así que nos alegramos de que el deportista, después de haber pasado una gran depresión, sea incapaz de reconstruirse y volver a ganar. Otro gran caso puede llegar a ser, o es realmente el de Mark Cavendish, que en la temporada del año 2017 tuvo la enfermedad del beso o la mononucleosis. Y bueno, desde ahí realmente no pudo nunca levantar cabezas. Siempre estuvo viviendo momentos difíciles, pasó por momentos también de depresión. Porque bueno, los resultados no llegan y más cuando son un sprinter, ¿no? Al ser un corredor veloz que siempre está acostumbrado a ganar etapas, eso lo hace bastante difícil. Pero, por suerte, consiguió volver al World Pack, el equipo de Patrick Lefebvre, donde le dieron nuevamente la oportunidad y el apoyo necesario y lo vimos ganar cuatro etapas en el Tour de France. Así que siempre hay casos que vuelven nuevamente a poder, como quien dice, darle la vuelta a la tortilla. Pero, por lo general, la gran presión que tienen los ciclistas por hacer resultado y mantenerse, hace que estos corredores, finalmente, algunos terminen por retirarse muy prontamente. Además, hay muchas veces que los aficionados del ciclismo, cuando vemos un gran ciclista, una gran promesa que nos despunta, pues atacamos a ellos, ¿verdad? Y alimenta su depresión y hace que no siga mejorando su nivel físico. Bueno, espero que les haya gustado esta historia principal. Y, por supuesto, nos gustaría saber qué es lo que piensan todos ustedes sobre este tema. Así que lo pueden dejar aquí debajo, en la sección de comentarios. Ahora vamos con una noticia realmente muy triste que nunca nos gusta dar, pero está relacionada también con la historia principal. Se trata de Olivia Portman, la joven corredora de 24 años que era integrante de la selección de Nueva Zelanda. Ha fallecido y, bueno, uno de los motivos puede llegar a ser la gran presión que ha sufrido durante los últimos años. También fue seleccionada o fue clasificada para poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero Nueva Zelanda decidió no llevarla a estas Olimpíadas. Realmente, muy, pero que muy triste esta noticia. Desde GCN Español damos el más sincero MPSM a familiares y amigos. Y ahora sí, pasamos a la encuesta de la semana. Ya saben que todas las semanas hacemos una encuesta y a la semana siguiente vemos los resultados. Así que vamos a ver lo de la semana pasada. Exacto. La pregunta de la semana pasada fue ¿es necesario añadir suspensión a una bicicleta de gravel con un 69% de los votos? No. Y con un 29% sí. La verdad es que yo no veo una bicicleta de gravel con amortiguación, ¿no, Sebas? No, la verdad que no. Si no, ya pasaría a ser una mountain bike. Ahora vamos con la encuesta de esta semana. Y, bueno, en este caso, en estos días se está disputando la Vuelta a España. Nosotros estamos en Girona, pero la Vuelta este año no pasa por aquí. Nos tuvimos que ir hasta la zona de Burgos para poder estar cerca de la Vuelta. Así que nos gustaría preguntarles ¿ustedes, en su localidad, pueblo o ciudad, pasan alguna carrera durante el año? Las respuestas serían sí, no. Y, por supuesto, en la sección de comentarios nos pueden dejar, si es que sí, qué tipo de carrera pasan y cuál es el nombre. Sí, lo sabemos. Sí, ya sea una cicloturista, una carrera de escuela o una marcha de mountain bike. Tenemos una buena noticia para comentarles. Es que este año vuelve nuevamente el Swift Academy, un programa que identifica nuevos talentos. Comenzará el día 30 de agosto y el programa tendrá seis entrenamientos estructurados, dos días de entrenamiento más suaves y, como novedad, dos actividades. Una de base y otra de meta, donde se puede ver la progresión conseguida durante todo este tiempo. Luego, las cinco mejores mujeres y los cinco mejores hombres, cada uno de su categoría, lucharán por un contrato profesional para poder competir en la carretera. Las mujeres será con el Cañones Ram y los hombres será con el Alpecin Fenix. El año pasado, Jay ganó el Swift Academy y este año le está yendo realmente muy bien con el equipo Alpecin. En estos momentos, está compitiendo en la Vuelta a España. Dicho esto, ¿qué están esperando para inscribirse y participar? Para más información sobre el evento y los requisitos, pueden pasar por la página web de Swift, donde encontrarán todos los detalles. ¡Suelte a todos! Y vamos con la sección más antigua del show, el Pie de Foto. Para participar, tenéis que poner un comentario con el hashtag PieDeFoto y el más creativo se llevará este estupendo bidón de GCL. Exactamente, es súper fácil, así que ya saben, participen. Ahora vamos con el ganador de la semana pasada y en este caso es David Delfino Zurita y dice, ganancias marginales en la antena del pinganillo. Muy bueno, la verdad que sí. Muy bien, muy creativo, así que ya sabés, David, comunícate con nosotros por privado y así te vamos a mandar la carameñola lo antes posible. Ahora vamos con el Pie de Foto para esta semana, una foto bastante reciente. ¿Y qué le pondría, Jorge? ¿Cuál sería nuestro Pie de Foto? Mejor por la sombra que el calor a la pieta, ¿no? Bueno, seguramente los corredores han tenido bastante calor. Esta es de las primeras etapas en Burgos, ya saben, para participar, hashtag PieDeFoto y todos se pueden llevar la carameñola. Vamos con la sección Pasión Ciclista. Como ya sabéis, tenéis que subir una fotografía inspiradora a la app de GCN y obtendréis un premio a la mejor fotografía. Sí, vamos a ver cuáles son las que han elegido para el día de hoy, pero antes de la foto vamos a pasar primero a los premios. Recuerden que hay tres premios, pero generalmente el primero se lleva tres artículos, dos y uno. En este caso tenemos un bus, una sudadera, un pullover, luego tenemos un libro de mantenimiento y también un juego de carameñolas duos. Luego, para el segundo puesto, en este caso, tenemos una camiseta de GCN y también tenemos unos calcetines. Y para el tercer premio, en este caso, es una multitool, una multiherramienta de Topic. Así que, si pinchan, si rompen la bici, ya van a tener con qué repararlo. Vamos a ir con la foto, en este caso, que se lleva la multiherramienta. Y en este caso es P. Carlos III. Y dice, una de las escaladas más emblemáticas de la Vuelta a España este año, final de la etapa 17. Fuimos ayer por primera vez. Y la cima fue maravillosa. La subida fue muy dura, toda con nieble y disfrutando al 100%. Así que, muy recomendada. Puedo ver, bueno, que aquí va subiendo. Después, eso parece una bajadita, ¿no, Jorge? Primero, antes de la subida. Sí, creo que hay un descansito, el descansito que hay. Yo creo que eso lo había un descansito en esta subida. Exactamente, o si no, es otra ruta. Pero bueno, la foto realmente es muy bonita. Vemos ahí la carretera, que viene un poquito del otro lado de la carretera. Pero bueno, está muy bien. Me gusta la foto ahí con la montaña. Y sobre todo despejado, así que también haría un poquito de calor. Sí, además es difícil que esta zona siempre llueve. Así que un día así para montar en bicicleta es estupendo. Bueno, vamos con el segundo premio. Vamos con el segundo premio. El autor es Rubin Rubinan 2002. La descripción. Volviendo a las competencias, tenemos que volver a encontrar buenas sensaciones arriba de la bicicleta. Y ya de qué mejor manera que arrancar la semana con un trabajo de descarga. Disfrutando de este hermoso espejo de fondo. Lago de Gutiérrez en Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. Donde vas a comprar el pan y ya tienes mil metros de desnivel. Casi nada, ¿eh, Sebastián? Sí, la verdad que sí. Bariloche, un lugar muy turístico, muy conocido. Muy bonita, también muy recomendado. Donde es una zona donde sí que hay montaña y donde hacen mucho mountain bike. Y este lago también es un lago famoso, como puedes ver. Hermoso el lago que es un espejo con la montaña detrás. Muy, pero que muy bonito el paisaje. Buena zona para la mountain bike. Sí, buena zona para la montaña y como dice él, vas a comprar el pan y tenés mil metros de desnivel. Así que, bueno tiene que ser. Y vamos con el ganador de esta semana con la foto ganadora. En este caso, se trata de Rocco-Bajo Clista. Y dice, bonita y tranquila ruta por San José de Maipo con 1.800 metros de desnivel en 125 kilómetros. Eso sí, tráfico de autobuses y camiones. Esto, Maipo, creo que es Chile. Así que, bueno, vemos una foto realmente increíble. Ha subido bastante para poder sacar la foto ahí. Vemos ya la montaña un poco nevada. Realmente hay que llegar hasta ahí. Sí, sí, sí. Ha hecho un gran esfuerzo seguramente para poder llegar hasta ahí arriba. Y, por supuesto, se va a llevar estos tres fabulosos premios esta semana. Además, 125 kilómetros y ha hecho 1.800 metros de desnivel. Que no está nada mal. Nada mal, nada mal. Al resto, ya saben, sigan participando. Sigan subiendo sus fotos inspiradoras a nuestra app. Y la semana que viene puede ser uno de los tres ganados. Ahora sí, llegamos a la sección de bonita o espectacular. Donde todos ustedes suben sus bicicletas y nosotros las juzgamos. Pero, en este caso, no juzgamos las bicicletas, sino que juzgamos la foto. Así que vamos a ver cuáles fueron los resultados de la semana pasada. Vamos a ello. Bueno, la primera, una con Lago V3 FS. Nosotros dimos espectacular y con un 80% espectacular. La segunda bicicleta, una orbea en el Parque Nacional del Volcán del Azul. Nosotros dimos espectacular, pero con un 61% bonita. Y la tercera y última foto, una Trek que dimos espectacular, pero con un 54% se quedó en bonita. Bueno, se quedó ahí. Estuvimos un poco y un poco. Al final, para gustos colores, como decimos siempre. Y vamos con la primera foto que la envía Hia Dian Yui. O algo así, no sé. La verdad que me lo ponen un poco complicado. La descripción no dice mucho, solamente que es una Mérida Reactor. Y en este caso es del 2018. Pero bueno, vamos a ampliar un poquito más la foto para ver los detalles. Vemos que tiene unos colores realmente muy particulares. Está bastante bien pintada, ¿no? Sí, sí, la verdad que está bastante bonita. Luego vemos que tiene, bueno, grupo FSA. Las ruedas son una Zip. ¡Ay! Con tapitas. Y, bueno, luego tiene un asiento que no dice la marca. No lo alcanzo a ver, pero sí que tiene como colgado, si fuese un llavero, ¿no? Algo así para poder llevar... Sí, como una especie de llaverito de la suerte o algo. Sí, pero parece que tiene la camiseta del Tour de Francia. Así que, nada, bueno. Bueno, vamos a ver, juzgar un poco bajo las reglas de esta sección. En este caso las válvulas están alineadas para abajo. Las tapitas. La biela le faltó... Le falta un poquito, ¿verdad? La biela. Un poquito. El desarrollo le falta algún... Alguna corona bajar. No sé. Así que, como dice muy buscar, es mi bicicleta. Y le voy a dar un bonito. Sí, estoy contigo. ¿Sí? Bueno, vamos con la siguiente, si te parece. Claro que sí. La siguiente es del autor el Agus. Descresión. La bici de la infancia. Limpia, engrasada, con zapatos y jean nuevos. Lista para hacer recados. La verdad que... Que esta bicicleta es mítica. Una especie de BMX, ¿verdad? Sí, con suspensión. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que habría que decirle que la horquilla está al revés. Si te fijas, tiene el freno para el otro y la horquilla para adelante. Va a tener que verla. Espero que vea el programa y así se da cuenta. Pero, que bueno, la horquilla en este caso está al revés o ha puesto el freno al revés. No, no, porque los ganchos de la rueda están para atrás también. Están al revés. Así que la horquilla está al revés. Le vamos a recomendar eso. Sí, aquí con las bases del juego, el piñón, no le queda otra que estar con el piñón fijo. El desecho es el que tiene que estar. El desecho es el que tiene que estar. Exactamente. Luego vemos que la biela está un poquitito arriba. Las válvulas no están alineadas. Pero bueno, la foto está muy bien tomada. Así que, no sé, te pido la tapa caliente para... Una espectacular, creo yo. Es una bicicleta atípica y de muchos años esta bicicleta. Parece que hemos agregado otro sentimental al canal. Así que, bueno, se lleva una espectacular. Y vamos con la última bicicleta del día. En este caso la envía Rafa Cuenca Garrobo o algo así. Dice, esta es mi bicicleta de montaña convertida en bicicleta de carretera para los días que me metiste salir en carretera. Esta foto es el primer día que salí con estos neumáticos. Saludos, Oscar y Sebas, sos unos cracks. Bueno, muchas gracias. Y aquí también está Jorge. Vamos a juzgar tu bicicleta en la descripción. Dice, bueno, Canundar FSI con neumáticos de carretera del 2019. 12 velocidades. Tiene Shimano XT. Cubiertas Michelin. Y, bueno, algunos otros componentes también XT. Vamos a ver un poco la foto cómo está. Vemos que la cadena está impresionantemente blanca. Parece hasta de ese lado. Está nueva, ¿verdad? Sí, sí. Y además está impecable de limpia. Sí, sí. Está muy bien. Neumáticos limpios. Luego, las bielas están perfectas colocadas. Sí, sí. Las bielas bien. Vemos que las válvulas están bien. Las cubiertas están... Digamos, la marca de la cubierta está justo en la válvula. Otra cosa que está muy bien. La bicicleta muy limpia. Toda negra. Con una sola carmañola transparente. Realmente, esta bicicleta tan linda que es un espectacular. Estoy contigo. Sí, ¿no? Estoy contigo. Realmente muy bien. Así que, bueno, estas son las bicicletas que han seleccionado para el día de hoy. Recuerden seguir subiendo las bicicletas a la aplicación. Y puede que la semana que viene veamos tu bicicleta en este programa. Y ahora sí, vamos llegando al final de nuestro programa. Y como es tradición, vamos a ver algunos comentarios que nos han seleccionado. Ya sea del show anterior o de algunos vídeos anteriores. Si te parece, puedes empezar, Jorge. Empezamos con una pregunta de David Fernández Rodríguez. Mis dudas. Con etapas de las grandes vueltas que arrancan sobre las 12, 13 horas y que terminan dentro de la tarde. ¿Se hace una comida y después una cena también? ¿Con cuánto tiempo entre ellas? Animo y seguir así. Bueno, a ver. Las carreras suelen terminar bastante tarde. Ni bien llega el ciclista al autobús, por lo general está el masajista esperándolo con un batido. Generalmente suele ser de proteínas. Algunos también utilizan otros carbohidratos o aminoácidos. Va un poco dependiendo cada equipo, cada ciclista. Luego de eso, los corredores se duchan en el autobús y ya se van para el hotel. De camino al hotel, generalmente se come. Exacto. De camino al hotel, casi siempre tienen los masajistas o algún otro auxiliar, tienen preparado una comida, ya sea de arroz, pasta, con un poco de proteína. Que eso serán sobre las 5 y media, 6 después de la ducha. Y luego en la cena, a las 9 y media más o menos, volvemos a cenar o vuelven, mejor dicho. Sí, al final en el hotel también, luego de llegar al hotel, van a masaje. En la parte del masajista también hay comida, hay snacks, que puede ser frutos secos, cereales, patata hervida, hay un montón de cosas antes de llegar a la cena. No hay realmente una hora estipulada que cada ciclista tenga que comer a esta hora o esto. Si al final tiene hambre, el ciclista va, se sirve, come hasta que llegue la hora de la cena. Vamos con el siguiente que lo envía Hermes Palma y dice, Jorge, ¿agua fría o del tiempo o al tiempo? Pues yo prefiero agua fría, pero tampoco muy fría porque si no te puede dañar la garganta. Más cuando eres ciclista y llegas a extremos físicamente que estás muy delgado, tienes la defensa un poquito más baja y mejor agua fresca que no fría. Sí, normalmente en los equipos el agua está bastante fría, en los coches de equipo llevan las heladeras, las neveras con hielo y para que se mantenga la bebida fría. Claro, si estás en verano rápidamente se vuelve a poner a una temperatura un poco más agradable. Mi director de equipo cuando era amateur decía, el agua siempre del tiempo, pero claro, hacía 40 grados, imagínate como estaba el agua. Bueno, vamos con el último comentario del día de hoy. Exacto, Luca Abdino, nunca he entendido eso de metemos el globo, nunca he visto un vídeo en donde coordinen el movimiento de las manos con el famoso globo. Bueno, es un poquito complicado, pero vamos, podemos practicar, a ver, va, y metemos el globo, va, no, me parece que no. No ha salido, no ha salido. Vale, otra vez, uno, dos, tres, va, no, pero yo creo que se refiere a los editores cuando meten el globo que lo tiramos, pasa que nosotros lo tiramos para cualquier lado, para arriba, para abajo, para donde sea, y es un poquito, claro, yo tiro el globo para allá y luego el globo entra así, viene por otro lado. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay, son pequeños detalles, creo que es bastante llamativo, no sé, nosotros nos llama un poco la atención, ¿no? Meter el globo y tirarlo. Nos gusta. Siempre nos pueden dejar sus recomendaciones de cómo les gustaría que iniciemos el vídeo aquí en la sección de comentarios, siempre apreciamos todos los comentarios constructivos, por supuesto. Exacto, así es. Hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy, espero que haya sido interesante, que les haya interesado nuestra historia principal, si es así, como siempre, les agradecemos el pulgar hacia arriba. Así es, y nos vemos la semana que viene con otro vídeo más. Hasta la próxima, chao, chao.